Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a la sesión número 4 de su taller virtual de la creación de un arte hoy mexicano. Mi nombre es Saúl Corona Báez. Bienvenidos a su taller por parte del programa Crecer con Arte del Instituto Municipal de Arte y Cultura de la Ciudad de Puebla. Bienvenidos a la sesión número 4. Comenzamos. Ok, en la sesión número 4 vamos a hacer una breve introducción al modelado de la anatomía fantástica, digámoslo así, porque en sí no vamos a ver conceptos tan detallados como de la anatomía dentro de la escultura o del modelado con materias de reciclado o con plastilina. Solo vamos a ver los principios básicos, de figuras geométricas, súper básicas, circulares, cuadradas, triangulares, dependiendo de cómo vaya a ser su pieza. Bueno, entonces, en esta sesión les voy a enseñar a manipular el papel periódico para hacer la forma básica, la base de nuestro arte hoy, que es el alma, va a ser el alma de nuestro mundo. Ok, vamos a empezar con la elaboración de la cabeza, la cabeza y el cuerpo. Ok, vamos a empezar con la cabeza y el cuerpo, bueno, más bien con el alma de la cabeza y el cuerpo de nuestro arte hoy, en esta primera etapa. Ok, chicos, en esta primera parte de la construcción del alma de la cabeza de nuestro arte hoy, como les había comentado, debemos de tener a la mano siempre nuestros bocetos, ok, donde nos vamos a guiar, porque este, pues como les dije, va a ser nuestro manual, nuestro modelo a seguir, básicamente, la transferencia del modelo a 2D, ok, digo, de 2D a 3D, ok. Entonces, comenzamos, ok. Vamos a tomar una hoja de papel de periódico y vamos a hacer una bola de esta manera de papel para la construcción de nuestro arte hoy, bueno, de nuestra cabeza de arte, ok. Empezamos a compactar el papel, haciendo una bola de papel uniforme, de cierta manera, ¿no? Porque el papel periódico, pues más así como, como muy, este, maleable, como una bola de plastilina, ¿verdad? Entonces, vamos a darle volumen, más volumen a nuestra cabeza, de esta manera. Aquí depende mucho del tamaño que ustedes deseen su arte hoy o la cabeza que están construyendo para la cantidad de papel, ok. Eso va a depender de ustedes al 100%. Ok. Ya que tenemos el tamaño justo de nuestro, el tamaño deseado, más bien, de nuestro arte hoy, tomando en cuenta las medidas que anotamos en nuestro, en nuestro boceto, vamos a darle volumen, perdón, cuerpo y estructura a nuestra primera pieza anatómica y ya tenemos la primera parte de la construcción de nuestro arte, ok. Ya que tenemos la construcción de la forma de nuestra cabeza deseada, del volumen deseado, vamos a continuar con la elaboración del cuerpo, que básicamente es lo mismo que en la cabeza, ok. Igual, vamos a agarrar hojas de periódico y vamos a ir haciéndola de una misma forma, vamos a ir haciendo de una misma forma para la creación de nuestro cuerpo, ok, que es la, el alma de nuestro arte hoy, ok. Igual va a ser el mismo procedimiento, hoja tras hoja de papel periódico para que el resultado, pues al final, después de que ya le hayan dado el volumen en este caso, mi boceto es redondo, por lo tanto tengo que hacer una bola de papel más grande y más, este, redonda, más ancha en la base, como aquí tengo en mi, en mi boceto. Como nos podemos dar cuenta, no es un trabajo, pues muy difícil, muy complicado, realmente es muy básico, como les dije en el principio, que lo único que se necesita es mucha, en esta segunda etapa vamos a elaborar pieza por pieza, las piernas y los pies, ok. Ahora, vamos a empezar con la construcción de nuestros, de las piernas, de los, de las partes más pequeñas de nuestro boceto, en este caso, mi boceto, las piernas son cortas y anchas, me voy fijando en mis bocetos, en los dos que hice, para, para modelar la forma deseada nuestro papel, ok. Entonces, la del mismo procedimiento, el periódico, en este caso aquí sería la, la pierna, una de las piernas, como ya les había comentado, que aquí va a depender mucho de los materiales que ustedes hayan escogido y que, pues sí, que materiales tenemos en casa, ¿no? En este caso, pues yo utilicé las tapitas de las cajas de leche que vienen, más bien que traen, para la elaboración de los pies, ¿no? De, de la pieza de, de, para las piernas de mi art toy. Esta es la forma final en la que quedó mi pierna, la pieza de mi, de mi nahual. Y las tapas las voy a utilizar para los pies, ¿ok? Va a quedar de, de esta manera, si se, si, si, ahí se, se alcanza a percibir Y ya en la construcción final, el resultado es este, ¿ok? Ahí en las tapas, si se ve, si se alcanza a percibir La tapa de la leche, le hice tres aberturas Para que sea la forma de los deditos Y le corté el exceso de, de periódico para que embone en el cuerpo ¿Ok? De esta manera Esta pieza tiene el mismo, exactamente el mismo tratamiento Que le dimos en la primera parte de los accesorios Recuerden, su engrudo con, con una parte de pegamento por dos de agua Si ven que está muy aguado el engrudo Tiene que estar un poquito más espeso, ¿ok? Este, no tan espeso como viene el pegamento por sí solo Sino una, una medida estable, ¿ok? En la mezcla de nuestra agua con nuestro pegamento Les vuelvo a repetir, es el mismo procedimiento De ir pegando pedazos de periódico en la pieza Para que esté, para que al final esté duro O relativamente duro Porque todavía le faltan manos por darle Pero quise elaborar este para que vieran un ejemplo De cómo va quedando poco a poco Nuestro Art Toy Y cómo va tomando forma ¿Ok? Ya que construimos nuestra, el alma de nuestro Art Toy Y le dimos las capas del papel con nuestro engrudo especial Encima del, del yurex Que es la, la primera parte La, la primera parte de, del video les mostré De los primeros videos, perdón Ok Entonces Repasemos, ¿ok? La primera parte para la elaboración de nuestro De nuestro Art Toy Compactar la cantidad deseada de papel En la forma Que tengan en sus bocetos Ya que tienen la forma Terminar de darle ese acabado deseado Con cita masking, diurex o masking tape Para que al final El resultado de nuestra bola sea ¿Ok? Ya tiene la forma Que yo quise Más bien que tiene mi boceto Y los acabados De nuestros accesorios Y de nuestros De nuestro Art Toy Se complementa Poniéndole Como mínimo Cuatro tapas Cuatro capas Perdón De papel Con el engrudo Encima de nuestras piezas ¿Ok? O sea, encima de, de Del Del diurex La cinta canela Va a ir Este acabado Con el engrudo Y el papel Recuerden Son Cuatro capas De papel Con engrudo Para que quede Bien duro O vaya quedando bien duro ¿Ok? Ok chicos Pues les agradezco mucho Que hayan tomado Este taller En la sesión Número 4 De la canción De un acto Mexicano Mi nombre es Saúl Corona Baez Nos vemos Para la próxima Bye Subtitulado 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 Subtitulado